Buenos días, en este video les voy a presentar cómo usar una hoja de cálculo en el programa FreeCAD para manejar de una manera cómoda los parámetros que se involucran en un proyecto que estemos desarrollando. Yo voy a usar aquí, estoy usando aquí la versión 0.19, esta es la de desarrollo, la estable es la 0.18 y le digo esto porque hay una pequeña diferencia en todos los parámetros. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a hacer una placa cuadrada en principio, luego la puedo hacer rectangular con hueco en el centro de la cara, de la cara más alta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un cubo, un cilindro y voy a restar el cubo del cilindro, o sea, acortar el volumen que se genera con el cilindro, ese volumen se lo voy a restar al cubo. Entonces, esto es simplemente para contrastar cómo sería esto de una manera, vamos a decir, sin el uso de la hoja de cálculo y después presento la misma tarea usando la hoja de cálculo. Entonces, digamos que voy a usar la, por facilidad, voy a usar el banco de trabajo que se llama parte. Normalmente yo uso diseño de parte, pero para este video voy a intentar explicar lo menos posible y voy a usar parte por lo expedito que resulta ser la pieza de acá, no porque sea en general mejor. Entonces, creo un cubo, ok, y luego creo un cilindro. Ahí está. Esta es la vista desde arriba del cubo y del cilindro. Si le damos clic a cualquiera de los objetos que hemos creado, entonces aquí en esta, en esta región, está la, las propiedades de el, el objeto que este señalado. Coloco acá y en esta región. Entonces, digamos que, eh, yo lo que quiero es, en principio, colocar el cilindro, si, con su centro en el centro de esta cara y después cortar un hueco que sea justamente el tamaño del cilindro. Si lo vemos, vemos en perspectiva lo que quiero es correr esto para acá. Ok, digamos que aquí lo que debería hacer es, primero, ubicar la, la longitud desde las aristas horizontales, es decir, de esta que está por acá en la dirección X y de esta que está por acá en la dirección Y. Y, además, la altura del cilindro debe, por lo menos, ser igual a la altura del cubo. Entonces, voy a mover esto, como el cubo tiene de aristas una longitud de 10 milímetros, yo voy a colocar el cilindro acá a, no es donde dice cubo, está aquí en el, en la posición del cilindro, y le digo que se coloque en X, si, igual 5 milímetros, ahí lo hace automáticamente, y Y igual 5 milímetros. 5 milímetros. Y ahora procedo a restar una de la otra. Pudiera, si quiero, también, vamos a poner, como le estaba hablando de una placa, vamos a colocar que la altura de esto, en vez de ser 10 milímetros, que sea 1 milímetro. Entonces, no importa que esto sea más grande, más alto, perdón, que esto, lo que sí es que, lo que, lo que coincide, el espacio que coincide del volumen y del cilindro, se lo voy a restar. Entonces, le doy un click, le doy un click aquí al, al cubo, con control, si, lo mantengo allí, y le doy un click en cilindro, y luego, aquí lo que hago es el corte, si, y aquí tengo, si, lo que sería una, una placa con un hueco justo en el, en el centro de, de la cara más grande. Ok. Por ahora esto está muy bien, es muy fácil de hacer, si esto fuera el proyecto en, en general, ya no tendríamos que hacer más nada, y así se quedaría. Pero en general, los proyectos van evolucionando, si, son un poco más elaborados que una simple placa con un hueco en el medio. Si yo, por ejemplo, eh, aumentara o variara las dimensiones de esto, que inicialmente era un cubo, ya el hueco este, seguramente no va a quedar justo en el centro, debería decir más bien varicentro, pero bueno, en el centro de esta cara. Digamos que yo le coloco aquí, por decir algo, la longitud se la coloco aquí, en 20. Entonces, como vemos, en la, en la dirección del eje X, entonces, ya, esto que está acá, el hueco no está quedando donde debería estar, si esto es 20, desde aquí hasta aquí, el centro de este, de este hueco debería estar en 10. Ok, alguien puede decir, bueno, pero voy aquí a cilindro, y le cambio, en la posición, la cambio por, en la parte de X, bueno, debería ser 10, le pongo 10. Nada tan fácil como eso. Ok, digamos que se me ocurre, por decir algo, aumentar, en vez de colocar una placa, colocar una pieza con una altura mayor que los lados. Ok, entonces, la altura del cubo, si la aumentara, por ejemplo, por decir a 20, si, estaba en 10 inicialmente, y yo lo voy a colocar ahora en 20. Ok. ¿Qué sucede ahora? Que el, el hueco, del cilindro, aparentemente desapareció, pero, la verdad es que lo que está pasando, es que, le he quitado solamente la, la parte, correspondiente a la altura del cilindro. Ok, alguien pudiera decir, ok, bueno, corrige, y fácil, corrijo ahora la altura, en lugar de colocarle 10, que, dejarle 10, que es lo que tiene originalmente el cilindro, ah bueno, le coloco, entonces, me acuerdo, voy, busco, cuanta es la altura, y ese mismo valor, se lo coloco acá, coloco un 20, y aquí tengo entonces, el efecto que inicialmente, bueno, el efecto que queríamos. Bueno, esto, hasta ahora es fácil, pero ahora imagínese un, un proyecto donde haya más parámetros. Voy a hacer esto mismo, pero ahora, utilizando, el, eh, el banco de trabajo que se llama, eh, hoja de cálculo, y vamos a ver la diferencia. Repito, si lo que quieren hacer es solamente esto, ok, esto, esta es la manera, una manera cómoda, de trabajar, si el proyecto no es muy elaborado. Lo que voy a hacer ahora, es, me vengo aquí a crear el, el proyecto, voy a borrar este, voy a borrar este, voy a borrar este, voy a borrar este, porque no me va a hacer falta, borro sin guardar, y ahora, lo que voy a hacer, me voy a ir a, la, la hoja de, la, el banco de trabajo que se llama, eh, hoja de cálculo, aquí está, y aquí voy a crear una, una hoja, esta la hoja de cálculo, esta hoja de cálculo, si ustedes lo, lo decidieran, tal vez sea bueno colocarle otro nombre, que no sea el que trae por defecto, normalmente yo lo coloco aquí data, pero eso queda a discreción de cada quien, aquí, y entonces le doy doble clic, fíjense que aquí lo que tengo es el proyecto que tiene inicialmente, cuando lo cree, si le doy doble clic, entonces aquí me aparece la hoja de cálculo. Ok, entonces, yo me voy a, voy a utilizar como base, la misma estrategia que tenía al principio, me voy a, al banco de trabajo aparte, creo un cubo, y luego creo un cilindro. Ok, entonces, fíjense que el cubo, los datos que están en relación al cubo, aquí tengo la longitud, el ancho, y el, el alto, y además su ubicación, voy a dejar el vértice, cuando dice aquí ubicación, se refiere este punto que está acá, x, y, z, se refieren justo a este puntito que está aquí, este aquí. Ok, y lo que voy a hacer ahora es que el cilindro, si, está caracterizado por un radio y una altura, y además un ángulo, porque pudiera tener no solamente, no solamente el barrido completo del ángulo, para completar aquí un cilindro circular, sino que si le doy menos, digamos 180, quedaría aquí como un pedazo, media torta, y en, y en, y en, y en, y en, y en algo, si lo hago más, de radio mayor, se me solita mejor. Ok, entonces, pero no solamente eso, sino que también la ubicación, para este caso que estoy explicando, es importante, porque yo quiero colocar, que la posición de x, si, que va a ser justamente la de, la de, el centro, del punto, que es el centro de esta circunferencia, yo quiero que esté, x, que esté a la mitad de la longitud de esta arista, y esté a la mitad de la longitud de esta arista, y además que la altura de este cilindro, sea por lo menos igual a la altura del cubo. Ok, entonces, primero voy a convertir este cubo en una placa. ¿Cómo hago? Ah, bueno, la convierto aquí, la placa que teníamos allá, la coloco así, con uno, y ya lo tengo. Ahí está, una placa y un cilindro. Y ahora, fíjense, lo que me importa aquí es, las dimensiones de esta placa, y la longitud, el, el ancho, y la altura. Y del cilindro me va a interesar, no solamente el radio, y la altura, sino también la posición. Ok, venimos acá, aquí a la, a la hoja de cálculo. Normalmente es bueno, tener una información de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo pudiera colocar aquí, una leyenda. Esto simplemente, esto no lo voy a usar para calcular nada, sino para información cuando tenga que hacer una lectura de esta hoja de cálculo. Entonces, digamos que yo coloque aquí, placa, placa, con agujero, en su centro. Ok, centro, ahí está. Ok, esta placa con agujero en su centro. Ok, entonces, vamos a colocar esto para acá, y aquí en esta, en esta, esto lo voy a borrar. Y entonces vengo, con el cubo. Ok, yo voy a utilizar como, como referencia, los nombres que aquí están en inglés, para esto. Le voy a cambiar esto. En lugar de llamarlo cubo, lo voy a llamar placa. ¿Si? Lo puedo poner en inglés, para que mantenga más o menos la uniformidad. Entonces, esta placa va a tener una longitud, un ancho y un largo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a colocar aquí, a manera de información, los nombres de los parámetros que yo voy a usar. Entonces, voy a usar esta estrategia para generar los nombres. Le pongo, por ejemplo, placa, en inglés plate, y luego la característica o el parámetro que voy a usar. Bueno, aquí está, esto, length, y entonces aquí le pongo, sin mayúsculas, el nombre que quiero. L, este, length G, A, T, H. Ok. Entonces, con esto ya sé, y cuál es el objeto al que voy a hacer referencia aquí, y la característica o la variable, el parámetro que estoy haciendo referencia. Bueno, lo mismo hago con la otra, play, le pongo, quip, y después, la altura. Ok. Por ahora, estos son simples nombres. ¿Si? No los voy a utilizar, los valores, los voy a utilizar. Mira, esta, esta columna aquí, para dar unos nombres que me van a servir a mí, para saber cómo se llaman los, las celdas que van a estar aquí a continuación. Ok. No me hace falta más nada por acá, como les decía. Y del cilindro, me hace falta, el radio, el, la altura, y el ángulo lo voy a dejar por defecto. Ok. No me hace falta más nada por acá, como les decía. Y del cilindro, me hace falta, el radio, el, el, la altura, y el ángulo lo voy a dejar por defecto. En lugar de, de cilindro, aquí en inglés, voy a colocarle hueco, en inglés, aquí, hollow. Ok. Y ahora, la data relativa a este cilindro, que voy a utilizar para hacer el agujero, vamos a colocarlo así. Necesitamos el radio, la altura, y las posiciones. Eso es lo que, lo que más le falta para este proyecto. Entonces, colocamos, siguiendo la secuencia, hollow, radio. Y ahora, a las coordenadas del centro, de la circunferencia, simplemente lo voy a llamar, hollow, x, y hollow, y. La coordenada es que esta no la voy a usar. Entonces, colocamos aquí, hollow, x, y aquí voy a colocar hollow, y. Ok. Entonces, como les dije, estos que están acá, son nombres, que me sirven, me sirven al usuario, para, eh, tenerlos como referencia de los valores que se van a usar. Ahora, a estas, si aquí yo colocara, por ejemplo, un guillera, vámonos aquí, a, donde dice, al campo, al banco de trabajo, mi hoja de cálculo. Y, voy a utilizar, una etiqueta, si, un área. Entonces, el área que le voy a colocar, a estas celdas, desde aquí, hasta aquí, van a coincidir con los nombres que he colocado acá. De hecho, para esto lo hice. Entonces, empiezo acá, le digo que, eh, el primero marco, si, marco copio, dependiendo si estamos usando Windows o Linux, van a poder solamente seleccionar. Y, si no, van a tener que copiar. Y, ahora, establecemos el área. Si, y el área es el mismo. Fíjense, lo que aparece aquí, que es una serie de caracteres. Esto cambia de color. Y, si dejamos el cursor, un momento allá, aparece el nombre del área. Y, como estamos viendo, coincide con lo que está apareciendo. Seguimos estas tareas.